El tomate es una de las frutas, sí, es una fruta, imprescindible en nuestra cocina. Es un ingrediente que se usa en una gran cantidad de recetas y que sirve tanto para platos fríos como platos calientes. Se puede tomar tanto en sólido como en líquido disfrutando de una sopa de tomate o un refrescante jugo de tomate. Beneficioso para los ojos El tomate también es un alimento muy beneficioso para mejorar la salud ocular. Eso se debe a que es rico en vitamina A, un nutriente esencial que ayuda a proteger la salud de los ojos y a mejorar los nervios oculares. Otro de los beneficios del tomate más destacado es que se trata de un ingrediente natural, perfecto para conseguir una mejora en el funcionamiento del sistema cardiovascular y es concreto del corazón. Este alimento también nos aporta una interesante dosis de fibra soluble, componente que ayuda a eliminar las grasas y a limpiar el organismo. Como ya hemos comentado, el tomate es un ingrediente muy bajo en calorías y muy harto en agua. Combinación ideal para ayudarnos a bajar de peso. Pero si a esto le sumamos un aporte en fibra, conseguimos un aliado perfecto para que podamos asasiar nuestro apetito de forma más rápida y efectiva. Otra de las propiedades y beneficios del tomate es que es un ingrediente perfecto para mejorar la salud de nuestra piel y evitar el envejecimiento prematuro, así como la aparición de las primeras arrugas. Gracias. 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 Gracias.